Señoras, señoritas, señoritas, caballeros, niñas y niños ¿Y los perros? ¿Qué perros? No, 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 no dices señoras y señores Señoras y señores Eso es Eso es No, no diga eso es Señoras y señores Señoras y señores Eso es Eso es No diga eso es, diga señora y señores, nada más Señora y señores, nada más Eso no es Tu hijo ¿Su hijo? ¿Qué dijo? Que me duele la muera ¿Usted fue al colegio? Al colegio no No es colegio, es colegio ¿Colegio? No, colegio ¿Co-le-go? No, no Co ¿Qué co? Diga co ¿Diga co? No ¿Qué? No diga, diga No diga, diga Que no lo diga, diga Si aún me decís que diga ¿Cómo crees que no diga? Si al final no digo lo que aún me decís que diga ¿Qué aún me decís que diga lo que no crees que diga? Escúcheme, no puede decir colegio No puede decir colegio ¿Y cómo lo ha dicho? Se me ha tapado ¿Cuál escuela? Sí, de la escuela ¿Hasta qué grado? ¿Case grado? Tenía maestro o maestra Maestra ¿Y no le enseñaron a saludar? Sí, sí, sí Eso quiero que haga Diga señoras, señores, señoritas y caballeros Señora, señores, señoritas y caballos o veros No, no, no Caballeros Caballos o veros ¿Sabe sumar? Más o menos ¿Cómo? Más o menos ¿Esta señora se suma bien? Yo sé más o menos ¿Pero cómo más o menos? ¿Qué me dice que iba a la escuela? Iba, pero no entraba Entonces uno sabe sumar Sí, sumar No sabe sumar Sí, sumar ¿Cuánto es uno más uno? Uno a uno Dos Dos ¿Le están dictando? No, señorita Yo estoy escuchando ¿Sí, o no hay escucho? Si uno más uno son dos ¿Cuál son dos? Dos a dos Chupale la cola al gato No Pídale disculpas a los chicos Que se jorobren por el cagüete Si uno se cuesta ¿Cuál son cuatro más tres? Siete Siete más siete Catorce, tío Déjame que hable Treinta y cinco ¿Cuántos siete más 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 siete? ¿Cuánto es? La gran siete ¿Usted sabe algo de zoología? Más o menos ¿Conoce algún animal cuadruple doméstico? Este que está sacando fotos De hecho, un animal cuadruple doméstico y deja de jugar La gallina La gallina La gallina tiene dos patas ¿Qué tiene que ver? Necesito cuatro patas Dos gallinas Un solo animal con las cuatro patas El chancho El chancho Otro ejemplo Otro chancho Otro ejemplo más Otro chancho más Que no sea el chancho La chancha Ni el chancho ni la chancha ¿El chanchito? Ni el chancho ni la chancha ni el chanchito ni la chanchita El nieto del chancho Que no tenga nada que ver con la familia del chancho El abuelo de la chancha ¿De la chancha tampoco? La vaca ¿Le están dictando? No, esa es otra vaca ¿Qué nos da la vaca? La leche ¿Qué más? Y la carne, el cuero Eso no nos da, se la sacamos de precio ¿Qué tiene la vaca? Cuero ¿Para qué sirve el cuero de la vaca? Para guardar la vaca dentro ¿Qué otra cosa tiene la vaca? Tiene cuernos No me mire otro animal que tenga cuernos Vos, mientras estás aquí Ustedes no se rían Que también están aquí Escúcheme Cántale algo para los chicos ¿Qué? Cántale para los chicos La fiesta de ellos Hasta el viejo cristal de los muñecos Llegó el pobre, repito, un malherido Este de gracia No, no, no Le he dicho que cante para los chicos No se ponga a jugar ¿Le gusta cantar a las chicas? Cántale para las chicas Y listo Para todas, mire todas las chicas que tiene ahí Esas son viejas Como viejas Pídale disculpas Pero si es tan chocha la vieja No, no, no Pídale disculpas ¿Qué le digo? Que lo lamenta No lamento que estés tan vieja No Ustedes no saben que las mujeres tienen 20 años Y no han de el corazón Sí, pero estas tienen varios rincones No, no Hay nueces de verde De antiojita Está el esposo ahí ¿Qué? Está el esposo Y yo me gusté Ya no es Pero está él Y te lo dejo pa' vos Yo me quedo con ella No entiende Tiene hijos Y podemos tener más Si a mí me gustó El esposo es abogado Que sea Le va a hacer un juicio Que lo haga Yo me quedo con ella Le va a hacer un exhorto Si el abogado te lo hace Pues cualquier agua No está tan linda Sí Bueno, cántale para las chicas Dijúte Cántale para las chicas Ahí está Ahí está la rubita Que está allá Yo voy a arreglar con ella Vení con la morochita Que está al lado de negro Que te está jurando Para, para, para No me meta a mí O sea, yo voy a arreglar Con la rubita No me meta a mí Ay, escuchá Yo voy a arreglar No me interesa Cántale para las chicas Si te les gusta Qué linda que estás Déjame que te mire Y te contemple Para grabarme Tu imagen Dentro de mí Para cuando muestres Permitidme que lo haga Hoy que puedo Porque quizás mañana Tenga que un día Asume en la tierra Deseando más que nada En el mundo Volverte a ver ¿Por qué no le canta algo? ¿Qué le canta? Algo romántico, moderno Ese que dice Chiquitita Tiene corqué ¿Ese? Ese Ese no lo sé Canta algo Que sepa Negros tus cabellos Es rubia ¿Qué sabe dónde Le canto yo? Negros tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor ¿Qué le pasa? Se arrolla el disco Se arrolla el disco Estás jugando Estoy cantando No, no Estás jugando Estoy cantando Estás jugando ¿Qué va a cantar? ¿Qué va a cantar? Puedo cantar Escúchame Anuncí y cante ¿Cómo anuncí y cante? Anuncí Díganme la canción Y cante ¿Y vos qué me haces? Lo escucho ¿Qué? Lo escucho No, ¿qué? El 50% Lo que aquí estamos haciendo Nos corre Cuando cada uno de nosotros ¿Cómo es posible? Que yo anuncí y cante Y voy a tratar de la cuche Hagame una cosa Usted anuncia y cante Y yo hago el eco No, no Ya se parece a Carlos Alparicio Este no hace nada Lo otro La una Cuartilla de ella Escúchame Anuncí y yo hago el eco Señoras y señores Ore ¿Y eso? El eco Señoras y señores Ore El eco El eco Señoras y señores Ore Déjame ya Déjame hablar Es que usted no me entiende Es que usted no me entiende Que usted va a entender Si usted va a hablar Y va a estar Ore, 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 ore No me entendió No me entendió Usted hable, hable Y yo lo hago detrás suyo Si reíste vos Vení que te lo hagan detrás tuyo ¿Por qué no lo hace delante mío? No sería eco No, como junto Ese es un dúo ¿Y de costadito? Tiene que ser detrás suyo Tiene que ser detrás suyo No, está loco No, después va a andar con el eco He hecho una miseria No, no Está bien No hace molecos ¿Qué va a cantar? Cante una canción para vos Más chiquitito Porque la fiesta de ello ¿Cómo más chiquitito? Claro, lo del jardín Una canción del jardín Ese que dice El callazo Clin, clin Se quinchó la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte A chi Ese Ese Canto ese El callazo Clin, clin Se quinchó la nariz Y con un estornudo Hizo fuerte A chi Chin, chin Los chicos cantan mejor ¿Qué? Los chicos cantan mejor No saben ellos Sí saben, no saben Pregúntale ¿Saben cantar? Sí Dicen que no ¿Qué? ¿A quién le cantó chicos? ¿El elefante? ¿Saben elefante? Sí A ver, cántenme fuerte Yo tengo un elefante Que se llama Tronquita Y mueve las orejas Llamando a su manguita Su mangá le dice Córtate el bien, tronquita Si no te voy a hacer Chachá con la colita Y tronquita le dice Mangá, te quiero mucho Te voy a regalar Un hermoso cucurucha Es un invento Despídase, quiere No, despídase, por favor No, pará, pará Ellos no quieren que me vaya Usted se... No, pará Ellos no quieren que me vaya Ustedes se... ¿Ustedes quieren que me vaya? No Dicen que no Aquel que manda soy yo ¿Qué te haces, Julio Jalín? ¿A qué manda, Julio? ¿Sabes, Jalín? Venía a gritarme a vos ¿Qué te crees vos? Yo escucho a los huevos del pueblo ¿Me voy? No me voy No me voy No me voy Ay, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Explotador de muñeco Ay, cagüete de Carlos Amparicio Si me digas a mí Se callan Lo van a echar de aquí Escúcheme, despídase Es que no Es que te pensas vos Explotador de muñeco Muerte No me tengo了 Déjame elñor Lo que te par usas Ay Así va a quedar Renzo Ruiz Y cuando sepa lo que corramos, no se hace. No me voy a despedir. Se va a despedir. No me voy a despedir. Soy bien machito y me la aguanto. No vengas a Manociar. No vengas a Manociar que te va a dar un pilazo. ¿Qué te crees vos? Te va a deserrucar a la gente a cabezas que te pensabas. Es portador de muñecos, muertos de hambre, buscas, viboreos, tránsulas, salteños, opa, viejo chocho. Estimados amiguitos, gracias por estar acá. Gracias a la municipalidad, a toda la gente que ha trabajado para que ustedes tuvieran un día distinto. A pesar del frío, sentimos mucho el calor, la alegría de todos ustedes y estamos muy felices. Si se portan bien, vamos a volver. ¿Se van a portar bien? ¿Se van a portar bien? A ver, levante la mano los que se portan mal. ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chicos! ¡Chau!